esta es la comodidad que te dan los auriculares inalámbricos porque tranquilamente estoy jugando una partida y después puedo ir a atender otro tipo de cuestiones sin dejar de escuchar a mis teammates o inclusive porque no una música o toda la acción que está ocurriendo en el videojuego y es bastante especial este par porque sin duda se trata de una marca que queríamos traer hacia el canal mucho tiempo atrás pero hoy tenemos la oportunidad de hacerlo y se trata de los hyper x core stingers que en este caso son wireless es decir que no poseen ningún tipo de cable aparente pero la temática azul hace referencia a que bueno está optimizado para la plataforma de playstation pero tranquilamente la podemos usar en el pc así que acompáñame a ver de qué son capaces estos cloud stingers comencemos a pesar de tener una caja bastante llamativa y que tiene robustez en su embalaje no nos encontramos con muchos elementos dentro de esta caja está los cloud stingers wireless el receptor del mismo el cable de carga usb 2.0 a usb tipo c y la documentación pertinente de un producto nuevo a diferencia de otras marcas no tenemos stickers para adornar nuestros periféricos pero bueno hay muchas otras personas que directamente ni lo usan si analizamos su aspecto físico lo primero que llama la atención es la combinación de colores que utilizarán porque estamos hablando de unos auriculares optimizados para playstation pero que se pueden usar perfectamente en pc el micrófono que posee es rebatible y es flexible para que lo puedas apuntar directamente a tu boca para disipar el ruido de tu entorno a la hora de comunicarte las copas poseen unas almohadillas de tela transpirable que encierra muy bien a la oreja y que acompaña a la vinche que es extendible que posee también el material transpirable la rueda es escalonada pero de giro libre y su botón de encendido tiene un buen tacto en definitiva todo está hecho de materiales duraderos pero que se enfocan a un confort destinado para aquellos usuarios que son de utilizar auriculares durante un largo rato algo que nos dejó un sabor amargo es el largo de su cable siendo bastante corto pero compensa de alguna manera con el conector usb tipo c que es el estándar en estos días el cloud stinger core wireless si ese es el nombre bastante largo contiene diafragmas de 40 milímetros con imanes de neodimio frecuencia de 20 hertz a 20 kilo hertz una impedancia de 16 ohms batería con una autonomía de 17 horas el rango de distancia que podemos separarnos de este dispositivo es decir de su receptor es de 12 metros aproximadamente su micrófono posee cancelación de ruido y es cardioide su sensibilidad de este micrófono es menor a 40 decibeles en funcionalidades es bastante intuitivo su micrófono se puede apagar con solo subirlo y para reactivarlo basta con simplemente bajarlo la rueda de volumen es bastante precisa pero note un cierto retraso a la hora de hacerlo pero se lo vamos a perdonar porque justamente se trata de un dispositivo inalámbrico el emparejamiento entre el receptor y el equipo es inmediato sin ningún tipo de problema y jamás se pierde la señal al igual que la distancia que nuestra experiencia no rindió muy bien en recepción tras colocarnos detrás de una pared y una puerta en cuanto a sonido posee un buen registro de bajos que pueden llegar a hacer vibrar el parlante un poco y medios y agudos aceptables estaría bien que los ecualices un poco al menos a tu gusto antes de comenzar a utilizarlos definitivamente para juegos multijugador como shooters no representaron inconvenientes siendo bastante satisfactorios de usar pero ten en cuenta que son auriculares estéreo y por ende no poseen sonido envolvente esta es una prueba de sonido con el micrófono de los cloud stinger core wireless como podrán escuchar el sonido es un poco apagado más bien le falta presencia de agudos y de medios pero esto es debido a la alta cancelación de ruido que tiene este mismo dispositivo pero está bastante bien para lo que es la comunicación entre tus pares o quieres hacer una videollamada y que no se escuche un entorno ruidoso tranquilamente puede pasar desapercibido con el micrófono de estos auriculares si lo subo hacia arriba como vimos en la toma se mutea vamos a hacer la prueba y ahí lo bajé y se empieza a escuchar perfectamente tiene más compatibilidad estos auriculares con lo que es la plataforma de playstation 4 y playstation 5 la 4 pro también está incluida pero bueno también se puede utilizar en pc lamentablemente para este dispositivo no poseemos soporte del ingenuity por lo cual nos perdemos de varias opciones una básica que nos hubiera gustado ver es un indicador de batería porque durante nuestro testeo en pc no sabíamos cuál era el porcentaje de carga a menos que nos fijemos en el led de indicador que tiene en una de las copas en conclusión son un buen par de auriculares para disfrutar de tus juegos ya que ofrecen una calidad decente de sonido buen volumen y una duración de batería excelente además son compatibles con playstation 4 y 5 lo cual eso ya es un plus nos gustaría el soporte de ingenuity eso sí en una próxima revisión pero hasta ahora es lo que tenemos este vídeo es traído a ustedes por heart vision quienes proveyeron este producto para su análisis heart vision es la tienda de hardware para pc con mejor precio del mercado de la argentina y poseen una amplia variedad de marcas que esperan a que vos las lleves a casa visita su web en www.heartvisionlr.com.ar o entra a su página de instagram arroba heart visionlr y si vivís en la rioja capital su tienda te espera en buenos aires 158 casi avenida ribadavia y a vos que te parecieron estos stingers de hyper x te leo en la caja de comentarios yo soy juan luna y nos vemos en el próximo vídeo